Hermano entienda que la vida es una y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna porque pa' los palcos siempre es ready Tenemos el tambor, tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor Yo pa' los palcos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, tenemos el tambor Voy a aprender niños, siempre tenemos el tambor Hermano la vida es una, ten cuidado donde camines Si tu no sabes la historia cabrón pues mejor ni opines El más que chantea, si esta mi nombre en el libro Guiné Lámbele pa' que te meta el danger y el diablo en patines Quieren guerra, bajen pa' acá yo sigo el amor Pongan el nombre del padre y del hijo hasta que Dios se oponga El acá me enseñó que en la incetería sale cara El pecho en la tomen, la cara, la cara, la cara Fueron muchos años de voceo, aguantando que de mí todo el mundo se ría Ahora puedo montar un museo con todos los cuadros que tengo de la ría La calle es una escuela y la escuela te enseña que ningún cabrón se confía No hagas que me ría, a tu puta le metí porque antes de ti ya esa puta era mía Teno muerto amor, siempre teno muerto amor Porque pa' los percos siempre ready tenemos el tambor Teno muerto amor, teno muerto amor Porque pa' los percos ready siempre tenemos el tambor Teno muerto amor, siempre tenemos el tambor Porque pa' los percos siempre ready tenemos el tambor Teno muerto amor, teno muerto amor Teno muerto amor, teno muerto amor, teno muerto amor Teno muerto amor, teno muerto amor, teno muerto amor Llega a mi despacho, el rey del chanteo, nunca me escracho No te enganches cortas si tú eres artista Aconsejo que desde prisión dijo pacho Soy indescifrable, parezco el secreto detrás de Anacacho Quítate los cachos, que ya a tu puta no le deis ni borracho Ya voy pa'l millón, dos años un billón, tres años un trillón Cabrón no me ronques de basque, si es música coge los pillón Mi herma soy otra religion, con panda me aceptan el sillón Siempre blanco y negro, las marcas son caras, mirame y me da otro religion Tambor, al dol, vaciaron un peine y no fue por error Se siente el terror, soy el Jason cabrón de tu movie de horror Soy pelirrojo como el sol, a tu puta le mete el bicho y grito a gol Grito a gol, yo tengo en el closet la tienda que no hay en el mall, oh mighty Hermano entienda que la vida es una, y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna, porque pa' los cuerpos siempre es ready Tenemos el tambor, tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor Porque pa' los cuerpos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, tenemos el tambor Voy a prender niños, siempre tenemos el tambor El diablo siempre es rock, la pirámide con el ojo Te mandamos en el espresso y con la 35 te mojo Jordan en los 90, la T de 100 y 50 Y tenemos los AK fullete con los tambores de 70 Y me corren a la aduana, los peines son de banana Y yo tengo 100 soldados y demonios en Torre Sabana Y los R estos son fullete, la Glock y los 4-7 Y me compro un Ferrari y el baúl está en el bonete Y el motor está atrás, vendiendo tapas de crack Y la 40 fullete como cuando el Cádiz se prrrra Te vamos a pillar en la free y nos vamos a bajar y te vamos a matar Bichote, bichote y huaputa cabrón en tu madre yo me voy a cagar Y te vamos a mandar y te vamos a curiar la bebiche y te vamos a estropear Te vamos a prender el tambor en la cara y los ángeles van a llorar Y los kilos en el avión, en el papel de carbón Y la 40 fullete ya acaba de ponerle el botón Hermano entienda que la vida es una Y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna Porque pa' los puercos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor El diablo, oíte cabrón El diablo hasta la muerte, oíte bebé El diablo en patina, bebé El diablo en patina, bebé Primo Boyz Music Yo siempre ando con custom Dímelo esto Educando la competencia Desde playita a la calma Y desde la calma hasta Torre Sabana, las pedichos Los demonios, oíte Nos acompañamos It's a game changer Pa' descansen hay, que pa' descansen todos los soldados caídos